1 y 11 minutos de la tarde, la crisis del coronavirus ha demostrado la fortaleza en algunos aspectos de la sanidad pública, por ejemplo la entrega del personal sanitario, pero también ha puesto al descubierto fragilidades que repercuten en la atención a los usuarios. Hoy queremos hablar de las causas de esta situación con Araceli F. Prieto, que es activista contra la privatización de los servicios públicos en varias entidades, como por ejemplo CAS Madrid, la coordinadora antiprivatización de la sanidad estatal, y también miembro, por otro lado, de la Asociación de Vecinos de Tres Cantos. Araceli Prieto, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Fansa, ¿cómo estás? Muy bien, pues como decíamos antes, los usuarios de la sanidad pública estamos viviendo, desde que empieza la pandemia, esta situación. Cosas positivas estamos viendo, pero también cosas negativas, como por ejemplo centros de salud cerrados parcialmente, falta de recursos, programas de detección de enfermedades, cáncer de mama, por ejemplo, también parados. ¿Cómo definiría, en primer lugar, la pregunta, cómo definiría esta situación? Pues de una terrible incertidumbre. Como paciente oncológico, te puedes imaginar que no es muy tranquilizador el hecho de que todas las… está parado directamente, prácticamente, lo único que recibes es llamadas telefónicas, en el mejor de los casos, porque ya estás en el sistema, pero si no, si surge una enfermedad, por ejemplo, la detección de enfermedades nuevas, está en un estado caótico. Estamos hablando de que, por ejemplo, cuando llega a determinada edad, te recomiendan hacerte una revisión, cáncer de mama, cáncer de próstata, y ahora mismo es imposible hacérselas, ¿no? Bueno, ahora mismo, todos esos programas de prevención están paralizados. Había tres programas raíz, que eran el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de próstata, que a partir de cierta edad, pues, te recomendaban que entrases en esos programas con una revisión anual, facilitándote el que pudieras tener un diagnóstico precoz. Todo eso, pues, se puede atribuir a la pandemia, pero ya antes de eso habían empezado a haber recortes. Hay que tener en cuenta que, sobre todo, una de las cosas más terribles que está ocurriendo ahora mismo es la dispersión de todo lo que tenga que ver con la sanidad. O sea, lo que antes te hacían en un sitio, ahora se lo han privatizado a una empresa que, a la vez, si llamas, no contestan. O sea, dificultan los medios y, sobre todo, pierdes, como administración, pierdes cualquier control, si es que la quisieran tener, de cualquier cosa que se haga en sanidad. ¿De dónde vienen estas causas, no? ¿Cuál es la razón de esta situación que vivimos ya? Bueno, las causas de esto son antiguas. Esto no es de ahora. Los recortes, la pérdida de camas, la pérdida de puestos de trabajo en la sanidad, la precarización de los contratos del personal sanitario vienen de muy atrás. Sobre todo, pues, se agudizan muchísimo en la época de Esperanza Aguirre, que abre 11 hospitales, pero de una forma maravillosa se pierden 5.000 puestos de trabajo y 3.000 camas hospitalarias. O sea, ¿cómo se logra eso? Alguien me lo tendría que explicar, pero así fue. Después, pues, hay que… Claro, en un momento dado tú te preguntas por qué esto es así. Bueno, pues es así porque existen las leyes que se han creado que lo permiten. Antes, la ley general de sanidad no permitía contratar privadamente servicios sanitarios a la administración. A partir de que hay una ley, que es la 1597, y un cambio de un artículo en el 90 de la ley general de sanidad, pues se da entrada a toda esa industria sanitaria, incluso a la de constructores que se reconvierten, y gestionan ahora mismo hospitales en Madrid, que, bueno, pues los criterios por los que se gestiona un negocio no son los mismos en los que se gestiona un servicio público. Y ahí estamos sufriendo un deterioro, un desmantelamiento general de la sanidad, y ahora, con la pandemia, esto se está viendo de una forma palpable. O sea, realmente, el hecho de que se dispersen, sobre todo lo que puedan ser protocolos que tienen un seguimiento y que tienen una coherencia, el hacerlos dentro del servicio sanitario, como pueden ser los rastreos, las vacunas, todo lo que pueda… Y se ha visto, además, que la sanidad privada, pues, se reserva para sí sus camas. Entonces, lo que sí se ha visto es que, ahora mismo, todos los enfermos de COVID, pues, en su inmensa mayoría se derivan a la pública y en las residencias de mayores, por ejemplo, se ha comprobado que estar en una residencia privada es letal. Es letal porque, además, pierdes la capacidad de supervisión. Entonces, pues, todavía, en Tres Cantos, por ejemplo, no sabemos cuántas personas han sufrido el COVID en las residencias, no sabemos cuántas personas han muerto dentro de las residencias y así va todo. Esta ley de la que nos habla, la 15 barra 97, bueno, en cierto modo ya es antiguo, es que ya han pasado veintitantos años, veintitrés años, ¿no?, desde entonces y las consecuencias se ven ahora, ¿no? ¿Se podría decir que esta ley ha permitido o abrió la puerta a que se tomaran después, por parte de partidos políticos, decisiones cuyas consecuencias ya se notan en la sanidad pública, en la atención a los ciudadanos? Claro, hay varias derivas, derivas en muchos problemas. Esta ley se aprueba con el único voto en contra de Izquierda Unida. Todos los demás partidos o se abstienen o aprueban. Y después empieza la labor. Al principio, pues, incluso se vende como una capacidad de elección. Tú vas a un centro privado o vas a un centro público, tú eliges. Y es admirable la cantidad de gente que cree estas cosas y se las traga y no cuestiona. Pero bueno, cada uno somos como somos. Luego, si se empieza a ver, por ejemplo, que hay traslados forzosos cuando los once hospitales de Esperanza Aguirre o los ocho que se pusieron en marcha entonces empiezan a funcionar, que se coacciona de una manera muy sutil, pero directamente los servicios que van jubilándose los titulares, pues, efectivamente, se anulan. Y así, poco a poco, se va recortando todo lo que pueden y se va privatizando. El hecho de privatizar no es valería. En el momento que tú privatizas un servicio, desaparece de tu ámbito de supervisión y de tu ámbito de preocupación. Tú has dado un dinero para que hagan una cosa y allá te busques la vida. Esa es la consecuencia, digamos. No es lo que te cuentan cuando te lo proponen, evidentemente. Y todo esto, pues, lleva funcionando así desde el 97. Por ejemplo, ayer un dato que me llegó, que me parece brutal. En Cataluña ha pasado a manos privadas el 88% de los servicios sanitarios. Cuando dices el 88%, es una cifra brutal, porque prácticamente ya no queda sanidad de gestión pública. Dirán que es pública porque la pagamos entre todos. Pero lo que pagamos entre todos es la gestión sanitaria, las deficiencias y el sobrecoste. Y eso que obliga a gastar más dinero y a tener peores servicios, ni más ni menos. Ahora que ha hablado de traslados forzosos, hablaba del tiempo del gobierno de Esperanza Aguirre. En los últimos días, en el colectivo de los profesionales sanitarios, están muy enfadados, ¿no? Porque hay una circular que ha emitido la Consejería de Sanidad, de la que, por cierto, se ha hecho eco la agencia EFE. Ha podido tener acceso a este documento, en el que se pide a los centros sanitarios que confirmen no haber contratado a ningún profesional con nombramientos COVID. Pero, por otro lado, también se recuerda que los profesionales que renuncien por su ascripción al Hospital de Emergencias de Pandemia, enfermera Isabel Zendal, no podrán continuar prestando servicio en el centro de origen. ¿Qué le parece a usted esta decisión? A mí me parece una coacción, pero no me lo parece a mí, le parece a ellos. Yo ahora mismo estoy en contacto con sanitarios necesarios. Todos ellos son médicos, son enfermeros, son personal sanitario y están horrorizados, porque es una violación de su derecho al supuesto trabajo. Estas personas que ya están trabajando, están trabajando en un centro en el que seguramente están saturados, y ellos saben que están saturados. Este personal al que aplaudíamos hace seis meses y les hacíamos la ola, es ahora a los que se pretende castigar si ejercen sus derechos, y su derecho es a dar un buen servicio. Si están en un centro de salud y saben que ahora mismo hay una saturación, y les dicen que se tienen que ir al Hospital Zendal porque, claro, esta especie de esperpento que se ha creado en cuatro días, que dicen que es un hospital y que todo el que va allí te dice que es una nave industrial, donde no hay agua, donde el servicio de catering es terrorífico, donde, bueno, la gente tiene miedo a que le lleven aire. Ahora mismo hay personas que cuando les dicen que obligatoriamente deben pasar su COVID en ese centro, se asustan muchísimo, porque es que sencillamente no está condicionado para poder atender, como se hacen los demás hospitales con el esfuerzo de los sanitarios, y de eso sí puedo hablar directamente. Hay una entrega y una dedicación y una responsabilidad que estos planes de coacción son, además, un insulto a esa enorme labor que están haciendo. Entonces, pues me parece muy mal todo esto. Bueno, pues recordamos, por otro lado, que el personal sanitario ha convocado en próximos días a concentraciones enfrente del Hospital La Paz. Creo que recordar que en el Hospital La Paz va a ser este próximo domingo 24 a las 11 y media de la mañana. Perdón, el domingo va a ser en el edificio Zendal, en el Hospital de Pandemias, y este viernes va a ser en la plaza del Hospital La Paz a las 12 del mediodía. Una última pregunta. Esta ley 15 barra 97 de la que hablamos y que, bueno, hemos hablado de los efectos en la sanidad, ¿también permitiría privatizaciones en otros sectores, como por ejemplo la educación? Está ocurriendo ya. Y también ha ocurrido en todo lo que son los servicios auxiliares en los hospitales, la limpieza, el catering, por ejemplo, todo lo que pueda tener que ver con diagnóstico, se está privatizando. Sencillamente tú no arreglas un TAC y tienes que mandar a la privada. Y entras en la lista de espera del privado, por ejemplo. Sí quería decir una cosa y es que yo soy colaboradora en CAS, colaboro también con la Plataforma de Defensa de la Sanidad de la Paz, colaboro en la Plataforma que hay en Tres Cantos ahora mismo en Defensa de la Sanidad y voy absolutamente por libre porque he comprobado que hay muchísimas presiones en todos los ámbitos que uno se pueda imaginar. Tengo que decir que el único en el que no lo he visto es en CAS, precisamente, y por eso me gusta mantener una cierta libertad y por eso soy una activista libre como el viento. Pues a Raceli F. Prieto, activista en contra de la privatización de la sanidad pública y además de otros servicios públicos, gracias por atendernos. También recordamos que es miembro de la Asociación de Vecinos de Tres Cantos. Gracias por contarnos esto, que estamos seguros, mucha gente desconocíamos antes de escuchar esta conversación. Suerte. Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Simplemente decir que la Asociación de Vecinos apoya la defensa de la sanidad pública al 100%. Y os agradezco esta entrevista. Muchas gracias. Hasta la próxima. Suerte. Hasta la próxima. Onda F.